¡Venga! 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 Si has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste yo no sé por qué ¡Venga! Mucho tiempo es querido, el momento, oír de tus labios, que tanto desee La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiarme y quemar Por algo distinto, por algo mejor Ya he comprendido tus intenciones Y después no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar en la vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobalde, prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar en la vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobalde, prefiero llorar Gracias, gracias a los fríos que tenemos el tema Complaciéndome a mí Gracias, rico morado